La Orgía de los Insultos Y pronto regresó la tortura de los insultos. A la chusma y a los mismos representantes de los sacerdotes se les pasó pronto el asombro de lo que sucedía. Por algún tiempo habían temido que aún pudiera ocurrir algo prodigioso, pero el tiempo pasaba y ahí estaba bien amarrado a la cruz, desangrado ya. Por eso ahora, confiados, comenzaron a desahogar su odio. No se sentían suficientemente saciados con verle morir. Querían regodearse en esa muerte. Pasa siempre así con los cobardes. Se ensañan siempre en la última hora. Era como si tuvieran prisa. No se les fuera a morir sin haber recibido sobre su rostro sus venenos. Y así fue como a la corona de espinas y a los martillazos se unió ahora la de las carcajadas, como en una orgía demoníaca. Los evangelios distinguen, en este momento, cuatro categorías de burlones. Los que pasaban por el camino, los jefes de los judíos, los ladrones crucificados con él, los mismos soldados. Como sabemos, Jesús fue crucificado en un alto sano que miraba a un camino real. La cruz había sido levantada tan cerca del lugar de paso que los que por él transitaban podían hablar a los crucificados. Y lo que pudieron ser palabras de consuelo se convirtió en una catarata de ironías e insultos. Los evangelios no precisan qué tipo de gentes pasaban por allí. Eran probablemente personas que regresaban de los cultos religiosos en la ciudad. Forasteros muchos de ellos. En Jerusalén habían oído hablar de Jesús. Es muy posible que su condena hubiera sido el gran tema de conversación de la jornada. Y en boca de la gente se convirtió, sin duda, en algo grotesco. Un pobre loco que se había autoproclamado rey de los judíos había sido condenado por las autoridades como blasfemo. Por eso, cuantos pasaban por el camino, se fijaban en él con curiosidad, sin hacer ningún caso de los dos ladrones colocados a su lado. Miraban a este profeta que se había presentado a sí mismo nada menos que como hijo de Dios y a quien sus partidarios habían aclamado pocos días antes como hijo predilecto de David. Y ahora, mira en qué había venido a parar. Movían sus cabezas en señal de burla. Le llamaban a gritos para atraer su atención. Va, oh, tú que destruyes el templo y eres capaz de reconstruirlo en tres días, ¿por qué no te salvas ahora a ti mismo? Esta idea de que podía reconstruir el templo en tres días él solo les resultaba muy chistosa. Aquella gigantesca fortaleza que miles de obreros habían levantado en decenas de años no les parecía ni siquiera un blasfemo, sino un loco de atar. Y con la crueldad que usamos con los locos sentían el placer de refregarle sus palabras presuntosas. Más grotesca les resultaba aún la idea de un hijo de Dios amarrado a una cruz. Pues no decía que hacía milagros. A todos los embaucadores les llegaba su hora. Si alguna vez habían llegado a creer en los poderes sobrenaturales de Jesús, ahora redoblaban su odio hacia quien les había engañado. Si es que eres hijo de Dios, baja de la cruz. A sus ironías mezclaban palabras, soeces, gestos sucios. Y sobre todo risas, una corona de risas. Un mar de carcajadas que rodeaba la agonía del moribundo, a quien se le negaba aún el pequeño consuelo de morir con un poco de dignidad. Pero los insultos más graves provenían del grupo de los sacerdotes, quienes pasaban por el camino antes o después se cansaban de la farsa y se alejaban. Pero los sacerdotes parecían haber echado allí raíces. Querían paladear su victoria y se regocijaban con cada gesto de dolor del crucificado. Recordaban cuántas veces se les había escabullido de las manos. Ahora ya no se escaparía. Se acabaron las sutiles distinciones y los brillantes juegos de palabra. Ahora era suyo y de la muerte. Por eso querían disfrutar de esa agonía con sadismo de avaros. Este grupo estaba aún más cerca de la cruz. Los soldados romanos mantenían a distancia a la muchedumbre, pero aquel grupo de ilustres eran en definitiva autoridades y estaban allí como notarios de una sentencia. Hablaban entre sí. Se peloteaban frases los unos a los otros con el único objeto de que fueran oídas por el condenado. A otros salvó, decía. ¿A sí mismo no puede salvarse? ¿Usaban en sentido irónico la primera parte de la frase? ¿O es que también ellos terminaban por reconocer que había hecho prodigios? Preferían no pensar en ello. Lo que era definitivamente claro es que si alguna vez tuvo algún poder, ahora lo había perdido para siempre. Se gozaban en su fracaso, en su abandono. Y tras reírse de sus poderes taumatúrgicos, se mofaban de sus pretensiones mesiánicas. Rey de Israel, baja ahora de la cruz y queremos en ti. El título que tanto les había alarmado al ponerlo Pilato como resumen de su sentencia, ahora lo usaban ellos sin rodeos. Se habían convencido ya de que esa atribución no resultaba peligrosa. Y era buen tema de burlas. Y estaban tan seguros de que el prodigio no se realizaría, que hasta prometían convertirse si se producía. Pero bien sabían que hasta en sus burlas eran insinceros. Solo tres días más tarde, Jesús haría un prodigio mucho mayor que el de bajar ahora de la cruz y tampoco creerían en él. Y en definitiva, ¿no era un mayor milagro el permanecer allí en la cruz silencioso, siendo como era el Omnipotente? Más, ¿cómo podían ellos sospechar que aceptar la muerte pudiera ser mucho más prodigioso que seguir vivo? Las bromas, las agudezas se añadían las unas a las otras. Era una competición de crueldades. Cada uno quería decir algo más hiriente que sus compañeros. Se animaban los unos a los otros y hasta los más cobardes se sentían envalentonados. Volvían a sus arjucias religiosas. Apuesto en Dios su confianza, que le libre Dios si tanto le quiere. No decía él mismo que era hijo de Dios. Estaban seguros de que Dios le había abandonado y se sentían en este momento instrumentos de la divinidad. Estaban satisfechos de sí mismos. Ahora eran más sacerdotes que nunca, defediendo a Dios de este blasfemo. Estaban seguros de lo que hacían y los juzgaban como un verdadero servicio religioso. Apenas lograban percibir que la secreta raíz de su alegría se apoyaba en que, muerto Jesús, su negocio, el dominio espiritual que ejercían sobre la multitud, estaría definitivamente asegurado. El asunto terminaba mucho mejor de lo que nunca se hubieren atrevido a esperar. de lo que hacían en el bosque de su alegría. ¡Gracias!